Bueno, antes de que empiecen las preguntas, pues agradecer a todos vosotros, a la prensa de Burgos, estos tres años que hemos tenido, que creo que han sido en la relación muy muy buenos, creo que yo he dado mucho juego y vosotros a mí también, he recibido muchos elogios, también críticas, como no podía ser de otra manera, pero todo ha sido dentro de un respeto y creo que de una muy buena concordia, así que quería haceroslo saber que vaya que os agradezco muchísimo estos tres años. Por otro lado también, el otro día me dejé varias personas y tengo que aprovechar para, porque si no me matan los jardineros, que no hable de ellos, Joaquín y su equipo de trabajo, que me los dejé, y en el lapsus, y a mis amigos Carlos Issa de Ilescas, del señorío, yo también me los dejé y casi me matan, y lo siento muchísimo, así que nada, dicho queda, y sobre todo especialmente a vosotros de la prensa, de verdad que muchísimas gracias. Buenos días Julián. Buenos días. Román Romero de la cadena serie de Forofos Burgos, no sé si hay un cosquilleo especial, porque mañana llega el que va a ser tu último partido como entrenador del Burgos. No es un cosquilleo, pero es una sensación muy, muy, muy extraña para mí, ¿no? Una sensación de vacío, de tener el alma un poco encogida, el corazón de forma diferente, ¿no? Es una sensación muy difícil de explicar, porque hay que sentirla, ¿no? Y bueno, pues no quiero pensar mucho en ello, porque me entristece además pensar en ello, y lo que quiero es pensar en que sea una buena tarde, en que todo el mundo disfrute, en poderme despedir de la gente que quiera despedirse, tanto hoy que voy a despedirme de la gente al centro comercial, para firmar con ellos, estar con la gente, porque creo que se lo han ganado, porque me han respetado muchísimo, entonces, es lo único que quiero ahora mismo, y que deseo, ¿no? Despedirme de todo aquel que quiera despedirse, porque me parece que es de ley, ¿no? Y siempre será con un hasta pronto, hasta luego, porque Burgos, yo ya nunca dejaré de venir, porque además de amigos, pues tengo muchas cosas ya en común con todos los burgaleses, así que nunca más dejaré de venir. Buenos días, Julián. Juan Abril de la Ocho Burgos y de Onda Acero. Bueno, me imagino que las ganas también de despedirte con una victoria en el terreno de juego son todavía más grandes, si cabe, ¿no? Es cierto que a lo deportivo no hay nada en juego, pero cuando uno se despide, se quiere ir con la mejor sensación posible, ¿no? Me gustaría muchísimo, me gustaría muchísimo. Poder despedirme con una victoria sería algo para mí importantísimo, pero, bueno, vamos a intentarlo, los chicos lo van a intentar, hemos hablado con ellos, creo que estamos en un límite razonable de motivación, sabiendo que estas fechas son complicadas, porque un día, hace poco intenté explicarlo, pero algún torpe no lo entendió bien, no entendió bien que los jugadores, cuando llegan esta época, hay algunos que tienen contrato, otros que no tienen contrato, que tienen también que velar por su salud, otros que vuelven cedidos a su club, hay muchísimas cuestiones individuales y personales, y tú tienes que, como entrenador, intentar conjugarlas. Eso no es echar tierra a los futbolistas, eso es simplemente que la gente sepa un poco en qué circunstancias nos movemos en esta última jornada, cuando los equipos se juegan poco o nada, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, he intentado que los chicos estén todavía dispuestos para una batalla y que intenten competir bien mañana. Me encantaría despedir con Victoria, me encantaría que, bueno, mis chicos, los que han estado conmigo tres años también, que los voy a poner a los cinco de titular, bueno, pues se puedan, me puedan acompañar en esta despedida, y el resto, pues iré decidiendo un poco, bueno, pues jugadores que creo que también se merecen poderse despedir. Me va a ser imposible a todos, porque son veintitantos y me va a ser imposible a todos, pero voy a intentar, dentro de lo que pueda, que sea una tarde en la que haya muchos aplausos, muchas ovaciones para la gente, para mis jugadores, y ojalá que haya goles y que el partido salga bueno y la gente se divierta. Juan Carlos Moreno, del diario Burgos, en ese sentido de motivación, pues fíjese usted, ¿no? El lugo que está descendido también, motivar a un equipo que está descendido también va a ser muy complicado, ¿no? No estoy en su lugar, no estoy, pero sí me pongo en su pellejo, me pongo, como dice ahora, está muy de moda, me meto en sus zapatos, ¿no? Y al meterme en sus zapatos, pues entiendo que la situación tampoco es sencilla. La última jornada, un equipo que ya ha descendido y que, claro, pues evidentemente no es sencillo de motivar. Pero dicho eso, conozco a su entrenador, conozco a esos jugadores y sé que son capaces de retroalimentarse para competir bien. Porque yo no conozco a ningún jugador que salga a un campo de fútbol con intención de perder, porque para eso no sales. Entonces, ni mucho menos el lugo es ese tipo de equipo y ni su entrenador es ese tipo de entrenador. Entonces, espero que vayan a competir el partido bien, pero vaya, sabiendo las circunstancias que hay en ambos bandos, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo más, en el caso de los dos entrenadores, es un poco ver o elegir e intentar motivar a los jugadores para que vuelvan a competir mañana, ¿no? Entonces, bueno, desde luego yo no me fío ni un pelo de nadie en el fútbol y entiendo que ellos van a competir bien el partido. Buenos días, Julián. Paco Peñacoba, de Burgos Deporte. Bueno, Julián Calero siempre ha intentado cada año el crecimiento del Burgos y seguro que tiene un plan de crecimiento para el Burgos y que hubiera seguido planteando cuestiones para el crecimiento del club. Yo le quería preguntar, ya en esta última rueda de prensa, si queda mucho por desarrollar en ese plan. ¿Hay mucho margen? ¿Le queda mucho al Burgos todavía por andar para llegar a ser un club plenamente profesional? Sí, sí, le queda. Le quedan todavía muchas cosas, pero vamos a ser coherentes, ¿no? Era un club que tenía una estructura de tercera división, aunque estaba en segunda B, la estructura era débil. El estadio, que es lo más grandioso que tiene, estaba Betusto, aunque ya tenía la grada nueva. Entonces, se han tenido que remodelar muchas cosas, ¿no? En estos tres años, esa estructura de tercera división se ha ido mejorando y va cogiendo fuerza, ¿cómo? Con la inclusión de personal profesional, en las oficinas, en la gestión del club, con la incorporación en el área deportiva de también más gente, con la reestructuración del estadio, que se ha hecho un lavado de cara importante y lo que le queda ahora para hacerse, con la ampliación o con la llegada de una ciudad deportiva que es necesaria 200% y la mejora de los campos de entrenamiento. Todo eso es un cúmulo de cosas que el club tiene que hacer para ir creciendo. Entiendo, entiendo que está el club intentando eso, no es sencillo porque, claro, esto es fácil de decir, pero luego hay que poner dinero y hay que poner muchas cosas, no es sencillo, ¿no? Entonces, entiendo que el club todavía le quedan pasos adelante y solamente tenemos que verlo cuando nos vamos a otros estadios, vamos a otros estadios, vamos a otras ciudades, vemos su ciudad deportiva, vemos su campo, vemos la estructura y nos damos cuenta que todavía estábamos muy lejos. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido un grupo de jugadores y un alma en este club tremendo para pelear contra todo y contra todos, ¿no? Y no nos hemos creído inferiores a pesar de no tener esas condiciones, ¿no? Y eso ha hecho que hayamos igualado fuerzas. Creo que está en el buen camino el club, que quiere crecer y que si consigue darle estabilidad a la categoría profesional, pues en poco tiempo, en unos años, estará en disposición de pelear con otros y en sus condiciones de trabajo y en su estructura. Buenos días, Julián. David Zalón, señor Mundo y el Correo. Parece que la falta de esos ingredientes competitivos, en este caso, aunque hay cinco puestos en juego todavía, si no me equivoco, parece que esa falta la va a llenar la parcela emocional, la parcela emotiva de las despedidas. ¿Qué plantillo esperas? Bueno, pues es que no me puedo esperar otro plantillo que el que hemos tenido estas últimas semanas, no un plantillo que quiera estar con su equipo, que entienda las circunstancias también, que sé que las entiende, que nos perdone un poco este último tramo de temporada donde los resultados no han sido buenos y donde, a pesar de que hemos querido, porque el equipo de verdad que ha querido y lo ha intentado, pero hemos tenido menos acierto que en los dos primeros tercios de temporada. Hoy había un gráfico en el diario de Burgos, creo que era, que me han enseñado de las dos trayectorias del equipo paralelas y es evidente que esta temporada es mejor, aunque al final se han juntado esas dos rayas de la estadística, porque al final los puntos son prácticamente los mismos, aunque puedas ganar o perder, estamos hablando de un punto abajo o dos arriba, o incluso los mismos puntos, pero sí que, bueno, pues que la gente entienda que el equipo ha dado todo lo que tenía, que hemos hecho todo lo posible y que ha llegado el momento de despedirse de los jugadores si realmente ellos piensan que han dado todo, que les despidan como creo que les deben de despedir, que es con una ovación y ojalá que con el sabor de una victoria sería ideal, pero si no fuese así, pues con la sensación de que su equipo lo dé todo, como ha pasado a lo largo de la temporada. Entonces espero un plantío con ganas de despedir a la plantilla y al cuerpo técnico y a todos los empleados hasta la temporada que viene, que es ya, porque el fútbol va rapidísimo y con la sensación de que nos hemos quedado un pelín cortos, pero con la alegría de que cada día hemos sido un poquito más fuertes y que esta temporada creo que ha sido mejor en expectativa, en ilusiones, en clasificación y en muchísimas cosas que la anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que el plantío haga lo que siempre ha hecho, apoyarnos. Hola, Julián Álvaro de la Revolución. Yo te quería comentar, a raíz de lo último que acabas de decir, tú a nivel personal no sé si has tenido alguna espinita, es decir, el otro día comentabas que querías haber subido al Burgos a primera división, no sé si te ha quedado quizás el mal sabor de boca en otra parcela, en otro ámbito, no sé. Bueno, a ver, lo primero, si hubiera subido con el Burgos a primera división, como mi alma me lo pide así, lo que querría es jugar en Europa con el Burgos, o sea, iba a estar constantemente exigiéndome más a mí, al club, a los jugadores y a todos, ¿no? Entonces, por ahí me he quedado con esa espina clavada, ¿no? Por lo demás, no me quedo con ninguna espina clavada porque creo que todo lo que quería conseguir en Burgos se ha ido consiguiendo en cuanto a la unión, en cuanto a devolver a la ciudad algo que tenía, porque dicen, no, ¿le has dado esto a la ciudad? No, yo no le he dado nada, ni nosotros le hemos dado nada especial. Lo que hemos encendido es la mecha de la pólvora que había, que era una ciudad con muchas ganas de fútbol profesional, con muchas ganas de disfrutar de su equipo y se han sentido identificados. Más allá de que te haya gustado más o menos el fútbol que se pueda llevar a cabo, lo que sí la gente se ha visto representada. Y eso para mí es lo máximo a lo que puede uno aspirar como entrenador, que la gente se vea representada en su equipo. Entonces, yo he sentido eso, en la mayoría de los casos, habrá gente que no, no haya sido así, y por tanto no tengo ninguna espinita clavada de absolutamente nada, excepto esa pequeña de que creo que podíamos haber dado más y que esto podía haber llevado a primera división. Pero como el club sigue, los dirigentes, Michu, tienen muchísima capacidad para seguir adelante, pues lo que entiendo es que esto ya no debe de parar y debe ser una cuesta que puedas bajar ya sin pedales. Nosotros hemos intentado dejar todo lo más posible hecho, la estructura lo más completa posible dentro de nuestra área y las cosas preparadas para que el que venga pueda tener una base. Incluso se quedan hasta 14 jugadores, que creo que es una base fantástica para quien venga poder luego decidir si le he hecho un poquito más de esto, un poquito más de aquello, pero creo que dejamos muchas cosas hechas y entonces me voy muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Alguna pregunta más? Sí, Román. Quería preguntarte sobre la convocatoria, aparte de la baja de Matos, que está sancionado, como que Dani Barrio ya se recuperó de la enfermedad, si hay alguna novedad en definitiva. Bueno, Matos es el único, tanto Fran como Castel, que han sido papás y les doy la enhorabuena y han entrenado muy poquito, muy poquito, y Fran, además, hoy se ha levantado con fiebre, con malestar corporal y no sabemos si podrá mañana ser de la partida. Lo esperaremos, pero el resto están disponibles. Ya digo que, excepto, bueno, tanto Castel como Fran, que han sido papás, y Fran esta enfermedad, esta pequeña contratiempo y Matos lesionado, porque, bueno, también Loic tampoco ha podido entrenar por una pequeña molestia en el gemelo y tampoco va a ser de la partida, pero por contraprestación entra Dani Barrio, que se ha recuperado ya de esa enfermedad que también tuvo la semana pasada. Entonces, bueno, pues estaremos ahí casi todos disponibles. Los cinco que has comentado, que son fijos, también no salen cuatro. No, no salen cuatro, pero te los digo, si no hay ningún problema. Michel Zabaco, Aitor Córdoba, Unai Elguezábal, Raúl Navarro y Miki Muñoz. No, no, si no me olvidaba, precisamente de vosotros. No, no, no.